Eres lo que más me gusta, eres mi hermosa princesa, nada le digo a la vida, cuando yo te pongo cerca, nada me pone a temblar, excepto cuando me besas, crees que en serio me vacías, te presumo en cada esquina, cuando ya estoy con tus amigas, de lo mucho que te amo, de lo mucho que te extraño, mucho para demostrarlo, en cuestión de sentimiento, me trae bien a tarancar, la verdad que soy un tonto, me trae bien ilusionado, yo te lo estoy contando, yo te lo estoy afirmando. Música En sentimientos encontrados, de mí has mojado, que me pasara tu sonrisa, En sentimientos encontrados, de mí has mojado, pero vuelvo a repetir, y te lo estoy confirmando, pero es que en serio me fascinas, te presumo en cada esquina, por supuesto lo de ti, cuando ya estoy con tus amigas, Música Extraño, mucho para demostrarlo, en cuestión de sentimientos, me trae bien a tarancar, la verdad que soy un tonto, me trae bien ilusionado, Yo te lo estoy contando, yo te lo estoy afirmando, Música Bien Música Música